Hay un interés político y académico de mi parte al momento de conceptualizar y de investigar sobre comunidades indígenas. El primer interés viene en querer contradecir los argumentos que piensan los comunitarios indígenas únicamente como identidad, tradición, uso y costumbre. Sin embargo, cuando uno vive en una comunidad, lo que está funcionando para que estas comunidades sigan operando, tengan la capacidad de hacerse cargo de la reproducción de la vida y al mismo tiempo también desplegar una serie de eventos, actividades y procesos que van a interpelar el papel del Estado, no puede ser comprendido únicamente bajo una visión de identidad, tradición o su costumbre. Por ello, en la tesis doctoral que escribí, pues reflexiono sobre lo comunal en su calidad de gobierno. Si lo comunitario indígena hay que comprenderlo en su capacidad de ejercer un gobierno sobre las tierras, yo lo describí así, que tiene capacidad de gobernar, recuperar y defender bienes comunes, tierras comunales y agua, el trabajo comunal cumple una especie de función de columna vertebral, pues la posibilidad de deliberar es comprendida como trabajo, la capacidad de poder gestionar y de producir medios concretos para la vida es a partir de formas de trabajo comunitario o formas de trabajo concreto. En diálogo con otras investigaciones como las de Silvia Federici, Verónica Gago, Raquel Gutiérrez, y en trabajo de campo en intercambio con autoridades siciles o autoridades cachiqueles o autoridades quichés, aunque estos son universos plenamente diferentes, tanto el de las investigadoras que mencioné, como el de las autoridades indígenas, en ambos mundos, en ambas investigaciones, en ambos proyectos políticos, lo que se está presentando es una serie de descripciones sobre trabajo concreto por el lado de las académicas y de trabajo comunitario por el lado de las autoridades indígenas. Aunque pareciera diferente o aunque tenga distinto nombre, las dos categorías aluden a un mismo asunto, a la capacidad que han tenido las comunidades, o en el que yo me voy a referir, es a la capacidad histórica que han tenido las comunidades indígenas para organizar jornadas de trabajo, para conservar fuentes de agua, para conservar bosques, para conservar caminos, para organizar fiestas. Por eso, comunidad indígena es preciso comprenderla a partir de estructuras de trabajo comunitario que producen formas de relacionamiento social, que producen criterios éticos. Por lo tanto, hay un traspaso de una comprensión identitaria del concepto comunidad o comunidad indígena. Y yo creo que ese traspaso de una interpretación puramente étnica o identitaria, o como pura tradición y costumbre, también abona con otro tipo de luchas que se desarrollan en la ciudad, donde aún y cuando no hayan propiedades comunales, aunque no haya tierra comunal, de todos modos hay una serie de relaciones y de estrategias sociales que permiten salvar de manera más digna y más contenida los asuntos de la reproducción de la vida. ¿Y hay un servicio que son comunes? Sí, el trabajo va a cumplir una función de medida, de medida que te integra y de la medida que te habilita el uso, goce y disfrute de los bienes comunes. En las clases pasadas y en los seminarios que tuvimos con las compañeras de Minervas, conversamos sobre la calidad ética que tiene el trabajo comunitario, la calidad ética que constituye gozar del uso del bien común habilitado por el trabajo. También en las comunidades hay una serie de fórmulas que, bueno, yo intento retomarlas y se dice en las comunidades que nadie se entierra solo, y nadie se entierra solo porque nadie ha vivido solo o sola. Cuando una persona se entierra, se muere, pues entran a funcionar una serie de instituciones como, por ejemplo, toda la organización sobre la mantención de los cementerios, toda la capacidad de acuerpamiento comunitario y colectivo para poder gestionar la sepultura, la alimentación, organizar el cortejo, gestionar las formas de resolución del duelo o vivir el duelo en colectivo. Por ello, cuando a uno le dicen en las comunidades nadie se entierra solo, es porque cuando hay un muerto uno tiene que participar y estar. En ese sentido, pues el trabajo comunitario es una obligación. Esto contrastaría con algunos otros acercamientos que piensan que en el mundo comunitario lo que lo organiza plenamente es la solidaridad y no es únicamente la solidaridad, sino hay una obligatoriedad de relacionar, de hacer y de realizar trabajo comunitario. Pues eso después te habilitaría otro tipo de disfrute y de gozo, de goce de bienes simbólicos y materiales, en este caso, por ejemplo, el de la muerte. Pero eso también va a suceder con respecto a los caminos. Todas las personas que usamos el camino hemos de hacer trabajo comunitario para utilizar el camino. Y ahí las autoridades indígenas, las comunidades indígenas son bastante eficientes en el proceso de identificar qué días se puede hacer el trabajo, de llevar el control de quién hace y quién no hace el trabajo comunitario. Y por ello es antiético tomar agua si no se hizo trabajo comunitario, o es antiético usar el camino, antiético y de vergüenza, digamos, cómo vas a gozar del beneficio de algo por el cual no se trabajó. Y por el otro lado también, el trabajo comunitario habilita la posibilidad de decidir. En un texto que yo escribí sostenía que el trabajo comunitario nos pone ante tal horizonte. Se decide sobre lo que se trabaja y al mismo tiempo se trabaja sobre lo que se decide. Se toman decisiones al respecto de qué se va a hacer. Por ejemplo, con un cementerio, si se va a ampliar, si se va a reformular, eso va a ser decidido asambleariamente y luego puesto en práctica con jornadas de trabajo comunal. Y por ello, como se trabaja comunitariamente para mejorarlo, entonces eso permite no solo el uso, goce y disfrute, sino también la posibilidad de decidir sobre los destinos que se puedan luego tener al respecto de los cementerios. Por eso es columna vertebral en tanto es obligación ética, es columna vertebral en tanto habilita la decisión. Puede ser con una mina y puede ser también con nunca una comunidad, por ponerte un ejemplo, en una comunidad que se llama San Pablo, San Marcos, que son comunidades que están al pie de un volcán y que logran salirse de una finca, de una hacienda, y tienen que construir su camino. Y cuando yo hacía trabajo de campo con ellos, porque estoy haciendo una investigación que me han pedido esa comunidad sobre trabajo comunitario, ellos comentaban, este camino lo hicimos a puro pulmón y a pura espalda. Cada familia tiene que dar 40 jornales al año de piedra picada y ellos tenían la medida de cuánta cantidad de piedra picada tenían que mandar y tenían que dar por lo menos 40 jornales de piedra, de lo que significan piedra, pero después tienen que dar dos o tres días para ir a poner la piedra en el camino. Entonces todos los días en ese pueblo, en San Pablo, San Marcos, en sus comunidades, hay gente trabajando para el mejoramiento del camino. Por lo tanto, si alguien va a usar el camino que es externo a la comunidad, necesita hacer un determinado aporte o un determinado pago. Ellos contaban que si la policía quiere entrar a hacer alguna inspección a esa comunidad y usar el camino, tiene que dar su aporte. Y yo les preguntaba, y la policía lo da, y decían, sí, lo tiene que dar porque sabe que este camino se ha hecho con trabajo comunitario. El Ministerio Público hace lo mismo y entonces también las empresas. Las empresas que querían poner una antena telefónica en ese lugar, también le dicen, si usted va a usar este camino, como no ha trabajado para él y como es un camino comunal y no es un camino público, entonces usted tiene que pagar su cuota de ingreso por todo el trabajo que se ha hecho aquí en la comunidad. Y de la misma manera operan con las minas, porque nadie puede usar el camino si no ha trabajado, nadie puede usar el agua si no ha trabajado. Entonces, el trabajo comunitario también, y gracias por tu pregunta, también puede ser comprendido en esta dimensión de articulador de la defensa de los bienes comunes, en tanto hay una invasión y una ocupación de alguna empresa que no puede hacer uso de los bienes comunes o de la propiedad comunal, en tanto no ha trabajado en ella. En Guatemala hay una tensión sobre lo público y lo comunitario, que lo público y lo comunitario no funciona de la misma manera. Primero porque lo público lo tutelarían algunas instituciones estatales, lo comunal lo dirigen las asambleas comunales y las autoridades comunales. Hay una clara distinción entre el sistema comunal y el sistema estatal en Guatemala. Yo ahí utilizo algunas categorías que otros investigadores han trabajado, como la noción de abigarramiento, del funcionamiento de dobles o triples registros en un mismo espacio. Aunque estemos en el mismo país, existen dos, por lo menos, dos correlaciones de fuerza en cada uno de los pueblos indígenas por la presencia estatal. Entonces se generan una serie de tensiones porque las municipalidades dicen que estos son caminos públicos y las comunidades dicen que son sus caminos comunales. De hecho, en los caminos, muchas veces, estos caminos comunales no existían. Entonces lo que va a suceder es que cada comunitario va a donar un pedazo de parcela de las orillas de su terreno para abrir un camino. Entonces esos caminos fueron hechos con terrenos comunales. Esa es una de las distinciones, primero, de quién es la propiedad, y la segunda es que la construcción y la mantención de esos caminos no aparecen por parte de administración estatal, sino que es autogestionada por comunidades. Algunas veces estas comunidades gestionan recursos estatales para compra de cemento u otros elementos. Sin embargo, la serie de negociaciones y de gestiones que se hacen es que son en terrenos y en caminos comunales y que ahí, digamos, utilizando esta noción de abigarramiento, las estructuras comunales pueden arrancar determinado bien para después decidir cómo se utiliza dentro de los caminos. Y eso no va a significar que se convierta en bien público. Bueno, primero, en términos históricos, el Estado guatemalteco nunca se terminó de constituir. Digamos, Estado comprendiendo en los términos clásicos del Estado latinoamericano, que fue en varios textos apareció como un Estado benefactor. en comunidades indígenas y en particularidad del Estado guatemalteco, que libra una serie de enfrentamientos entre élites, donde están disputándose las tierras de las comunidades, por un lado, pero cuando llegan a las comunidades se van a encontrar con una especie de telaraña que les va a impedir que se puedan totalizar. Y porque hasta la guerra, la presencia del Estado era, y la guerra se firma, se acaba en 1996, la presencia del Estado va a ser únicamente por presencia militar y por algunas instituciones escolares. El Estado no se termina de constituir y se está constituyendo hoy día a partir de la producción del aparato jurídico, pero va a ser después del 96. Entonces, nuestra experiencia de aparecimiento del Estado como intermediario para resolver problemas sociales o dificultades entre los ciudadanos o entre las comunidades, va a ser a partir de 1996. Antes de ello, las comunidades siguieron sosteniendo su sistema de justicia, su sistema de herencia de tierras, su sistema de resolución de conflictos. Hoy día se plantea, digamos, un antagonismo mucho más abierto entre quién decide y cómo se decide, si se decide comunalmente o se decide estatalmente, pero esto ha comenzado aproximadamente hace unos 20 años. Las comunidades supieron conservar sus estructuras comunales a pesar de la existencia del Estado y de hecho hay una tensa relación, hay una relación que es tensa, a veces funciona a manera de coordinación y a veces funciona de manera mucho más antagónica. En algunos lugares, las comunidades, como en el Ixcán, en el norte de Quiché, las comunidades se logran comer a las instituciones estatales. Las producciones más bajas de institución estatal, que se llaman Consejos Comunitarios de Desarrollo, que en algunos lugares quieren suplantar a las autoridades comunales o a las instituciones comunales, algunas comunidades las integran. Es decir, está la Gran Alcaldía Comunal, que es nuestra institución histórica, que como ve que hay una nueva instancia del Estado, se lo trae, digamos, se lo trae y lo incorpora al sistema comunal, pero lo incorpora en un nivel por debajo de la autoridad comunal. Por lo tanto, no niega al Estado, lo incorpora, pero lo incorpora de alguna manera colocándole en un lugar donde no podría estar por encima de las autoridades comunales. Esa me parece a mí una de las estrategias muy interesantes y muy efectivas de cómo en estos lugares las comunidades, como en el Ixcán, Santa María Ezeja, se llama esa comunidad, puede gestionar cierto financiamiento público que en apariencia lo decide un funcionario del Consejo Comunitario de Desarrollo, pero en términos comunales este funcionario hace parte del sistema de autoridades comunales. Entonces lo hacen uno más comiéndose, digamos, tragándosela, que es una vieja estrategia indígena de cómo lograron interrumpir la totalización del Estado y no es confrontándolo, sino absorbiéndolo. Eso va a tener que ver con la correlación histórica, con la capacidad política, con lo que ocurrió en la guerra, los antecedentes de la guerra van a marcar varias de esas posibilidades. En algunos otros lugares, como en el altiplano, este lugar del Ixcán es en el occidente hacia el norte y hacia el suroccidente o en el medio altiplano, en Totonicapán, ahí las comunidades lo que hicieron fue prescindir de estas instituciones más pequeñas del Estado. Las comunidades de Totonicapán dijeron, ya tenemos, nosotros no necesitamos otro tipo de organización, ya tenemos organización comunitaria, ya tenemos a nuestras autoridades, entonces sería doble tiempo y nada más nos hacen perder tiempo. Entonces las limitaron. En otro pueblo que se llama Sololá, los van a incorporar como un asambleario más, van a incorporar al presidente de Cocode, que así se llaman Consejos Comunitarios de Desarrollo, los van a incorporar a la asamblea de alcaldes, entonces está la asamblea de alcaldes indígenas y alcaldes comunales y del presidente de Cocode, que está funcionando en conjunto con las autoridades comunales. No se lo comen, nada más lo traen como otro compañero más. Entonces las comunidades siempre han salido, como decíamos y comentábamos con mi hermana cuando veíamos estos casos, las comunidades han sabido salir al paso y dar un paso adelante para poder contrarrestar a estas estructuras estatales. Eso, y también no estaría completa la explicación, si no nos situamos en este momento del extractivismo. El extractivismo está trastocando directamente estas estructuras comunales. Entonces la clase dirigente, la clase económica dirigente, comprende muy bien que la piedra en el zapato para seguir extendiendo los proyectos extractivos son las autoridades comunales, son las comunidades. Entonces, vía las empresas mineras o hidroeléctricas, está intentando producir sus interlocutores en el ámbito más bajo. Entonces, hay en este momento en comunidades, en varias comunidades, dobles procesos de organización, fundan una nueva instancia, financian una nueva instancia y esa va a ser una diferencia radical. Por ejemplo, si bien antes, aunque hubiese un Consejo Comunitario de Desarrollo, pero que había sido comido por una institución, hoy día las empresas van y hablan con un Consejo Comunitario, lo financian de tal manera que por ejecutores de proyectos pueden tener incluso mayor capacidad de fluidez en el Estado, incluso mucha más recepción por vía del Estado. Y eso está intentando desmoronar y trastocar estas instituciones comunales o estos gobiernos comunales. En todo caso, hay una serie de demandas de comunidades, de autoridades, de comunitarios, planteados en este tipo de registro, que aún yo no me atrevería a hacer una conclusión sobre cómo está sucediendo, pues porque es lo que recientemente está pasando en este momento del extractivismo. Bueno, pues yo estoy muy emocionada de conocer y de conversar y de compartir con estas compañeras, tanto del colectivo Minervas y de Ni Una Menos en Argentina. Y me llamaba mucho la atención una serie de estrategias, tanto de movimientos comunitarios como de las luchas de las mujeres. Una es su relación con respecto al Estado, nuestra relación con el Estado, que es problemática y que si bien es problemática, nunca está apelando a que sea el Estado el que resuelva los problemas en términos comunitarios. Y también ese tipo de trayectorias se pueden encontrar a veces más dispersas, en mucho, pero sí con mucha ebullición y con mucha más fuerza en el movimiento de mujeres aquí en Uruguay y en Buenos Aires. A mí eso me pareció pues muy interesante. La segunda es la confrontación de estas formas comunales indígenas o sus dificultades y sus diferencias para con las tradicionales políticas de izquierda, que son mucho más vanguardistas, la izquierda, digamos, guatemalteca, que es vanguardista, que cree que las comunidades indígenas no tienen un real proyecto, como si decir no a la minería no fuera un proyecto o no a la hidroeléctrica no fuera un proyecto. Ese tipo de dificultades veía yo que aquí también afloraban, como que decían que, bueno, que pensaban que todavía les faltaba madurar. También nos dicen eso a las comunidades indígenas, que todavía les falta madurar. Y bueno, lo que a mí me parecía pues alarmante es que los comentarios se parecían y venían enunciados por los mismos sujetos. Entonces, en ese sentido yo creo que son políticas, tanto la comunitaria como la de las luchas de las mujeres, que aparecen y rompen en el mundo de lo público, pero que su fuerza, su potencia y su energía viene de un trastocamiento del mundo de la reproducción, tanto en el mundo comunitario, que se hace cargo, pues de lo que ya mencionamos en un principio, de caminos, de agua, de tierras, que es lo que garantiza conservar la vida. Y desde las dificultades, y también con muchas dificultades, digamos, ahora mismo han puesto estado de sitio en cinco departamentos, en cuatro departamentos de Guatemala, que son los lugares donde está en juego una lucha contra los monocultivos, contra una mina de níquel, y contra desalojos de tierras, tienen que poner un estado de sitio, y entonces son, digamos, condiciones de mucha crudeza y de mucha fragilidad, pero que su potencia viene es porque su energía se produce en el mundo de la reproducción. Y en esa condición de fragilidad también de las compañeras, pero con la potencia de la interpelación en contra de la violencia, y ya en el caso de las compañeras argentinas que están hablando, sí, ni una asesinada más, ni una muerta más, pero libres y desendeudadas nos queremos. Por ejemplo, ahí hay un recorrido de dobles registros, de la dignidad de la lucha de las mujeres, la violencia, que pare la violencia contra las mujeres, pero que también pare la violencia por el terrorismo financiero, como dice Verónica Gago, o la capacidad de gestionar condiciones de mejor forma de arrendamiento, o de movimientos de arrendatarios, como discutimos hoy en la tarde. Entonces, son luchas de la reproducción, en tanto están trastocando y se están produciendo energía, desde los lugares de donde se produce la vida, y ambas luchas, pues tienen muchísimas dificultades. Tienen mucha potencia, tienen capacidad de expandirse, pero al mismo tiempo están agredidas y asediadas. Y creo que ahí se teje un diálogo muy interesante entre las compañeras y el movimiento indígena. Yo les decía también, el movimiento indígena que reclama estos territorios comunales, que también las dificultades pasaban algunas veces, o pasan muchas veces, si primero en el parlante de música va a sonar el Pueblo Unido, o un rap feminista, o un son de marimba indígena. Eso, digamos, se está trastocando. En las reformas constitucionales, cuando hicimos una marcha, se realizó una gran marcha, y taparon la interamericana, las comunidades de Totonicapán y de Sololá, y cada quien hablaba de lo que le convenía. Y en la capital estaban con mucha solidaridad, y eso es la política, y se vuelve problemático eso, si primero quién va adelante, qué tipo de bandera se va a poner, si vamos a poner un son de marimba de pueblo, o si se va a poner el Pueblo Unido, y las viejas canciones de los 70. A mí me parece, cuando yo les contaba a las compañeras, que también tenían esas dificultades. En todo caso, estamos al frente de un momento político muy interesante, y que por eso también hay una serie de lógicas de disciplinamiento contra la energía que se está produciendo, que estamos produciendo.